Continúa la emoción de fútbol base en las diferentes competiciones donde participan los clubes sanroqueños y por otro lado, mención especial, merece la selección del campo de Gibraltar-Alevín que ha rivalizado el título de campeón de la Supercopa de esta categoría tras vencer 4-0 en la final que disputaba ante Bahía de Cádiz. Una vez más, las instalaciones de Burreños en Conil de la Frontera ha sido sede este fin de semana de la Supercopa Diputación-Alevín. La selección comarcal del campo de Gibraltar se alzó con la Copa de Campeones. En la lista de convocados del combinado del campo de Gibraltar han estado presentes Álvaro Oncala e Iker del Club Deportivo Guadiaro, Manu, David, Samuel e Iván de la Agrupación Deportiva Taraguilla, Mario, Pepe, Hugo y Samuel del Club Deportivo San Roque, Aitor del Guzmán, el Bueno de Tarifa y César de la Peña Madridista Linense. Por otro lado, en cuanto al desarrollo de los diferentes campeonatos de Liga de Fútbol Base, destacamos la Liga Juvenil de Segunda Andaluza, donde el Club Deportivo San Roque estuvo a muy poco de sumar un importante punto a domicilio ante el San José Obrero en un choque que finalizó 3-2. En Tercera Andaluza Juvenil, el Club Deportivo San Roque logró el triunfo 1-0 en casa frente a la Unión Deportiva Tarifa. El gol de Adrián Pitarch en el minuto 84 de partido otorgaba los tres puntos en juego a un Club Deportivo San Roque que no pierde desde diciembre. En Cuarta Andaluza Juvenil, el Club Deportivo Guadiaro retoma la senda del triunfo tras el traspiés de la pasada jornada. Victoria en esta jornada en casa ante el Club Deportivo Calderón por 5-1, con tantos de García Quirós, goleada a la que se sumaron Uthman, Basagoiti y Tomás. Por parte del Calderón marcó Michael Mann. De esta forma, el conjunto sigue líder destacado. El cadete de Tercera Andaluza, la jornada ha dejado un valioso punto sumado por victoria de la escuadra del Club Deportivo Atlético San Roque en su desplazamiento a Algeciras, donde se enfrentaba al Loluba Club de Fútbol. Comenzó adelantándose el conjunto local con un tanto de Ruiz en el minuto 30, pero no tardó en llegar la respuesta de los atléticos, que en el 33 pusieron el 1-1 en el marcador, con un gran gol de Gise Christopher. Así, el conjunto de Juan Antonio Viagas suma su tercer encuentro sin perder. En Segunda Andaluza Infantil, la nueva cita nos ha traído una valiosa victoria del Club Deportivo San Roque por 2-0, en su visita a la menacha, donde se enfrentaron ante el monitores fútbol de Algeciras. Ismael Martín y Jaime Menéndez fueron los autores de Los Tantos San Roqueños para seguir líderes del campeonato. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.